Hola amigos, bienvenidos a rankingdepelículas.com donde hoy pueden ver las 10 mejores películas de casinos. Número 10. El jugador de 1974. Alex Freed es profesor de literatura, pero a la vez adicto al juego. Ha perdido todo su dinero y tiene que pedir prestado para seguir jugando. Porque no puede parar. Número 9. Miedo y asco en Las Vegas de 1998. El periodista deportivo Raoul Duque y su abogado el doctor Gonzo van a Las Vegas para hacer un reportaje sobre una carrera de motos. Su descapotable rojo está equipado con todo tipo de fármacos estimulantes y un arsenal de hierbas dopantes. Esto les permitirá hacer un alucinado viaje, físico y mental, por la decadente América de los 70. Número 8. 21 Blackjack de 2008. Ben Campbell, un tímido y brillante estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts, recurre a los naipes para poder pagar la matrícula de la universidad. Se le presenta, además, la oportunidad de unirse a un grupo de estudiantes que viajan a Las Vegas para jugar al Blackjack. Bajo la dirección del poco ortodoxo profesor de matemáticas y genio de la estadística Mickey Rosa, han conseguido descifrar el código del éxito, mediante el conteo de cartas. Número 7. Choupier de 1998. Jack Manfred, un aspirante a escritor con problemas económicos, decide aceptar un trabajo de Choupier para salir adelante. Lo malo es que en el casino entabla relación con una empleada que lo arrastra por caminos peligrosos. Número 6. Casino Royale de 2006. La primera misión del agente británico James Bond como agente 007 lo lleva hasta Le Chiffre, banquero de los terroristas de todo el mundo. Para detenerlo y desmantelar la red terrorista, Bond debe derrotarlo en una arriesgada partida de póker en el casino royale. Al principio a Bond le disgusta de Sperling, la hermosa oficial del tesoro que debe vigilar el dinero del gobierno. Pero, a medida que Bond y Vesper se ven obligados a defenderse juntos de los mortales ataques de Le Chiffre y sus secuaces, nace entre ellos una atracción mutua. Número 5. Ocean's Eleven. Hagan juego de 2001. Danny Ocean es un carismático ladrón que, tan solo 24 horas después de cumplir una larga condena en prisión, ya está planeando su próximo delito. Su objetivo, realizar el mayor atraco de casinos de la historia. Para ello formará un equipo de 11 hombres, cada uno de ellos el mejor en su campo. Sin embargo surgirá un problema inesperado, el dueño de los locales, Terry Benedict, está saliendo con Tess, su ex-mujer. Número 4. The Cooler de 2003. Bernie Lodge es un perdedor, un hombre con tan mala suerte que trabaja en un casino para enfriar las mesas, es decir, para que los jugadores que ganan demasiado empiecen a perder. Su sueldo lo utiliza para saldar sus deudas con Seiji, el amo del local. A Bernie le falta poco para quedar en paz con él y poder marcharse cuando conoce a Natalye, una camarera muy atractiva. Número 3. Rain Man de 1988. Charlie Babbit, un joven sin corazón, espera recibir una considerable herencia tras la muerte de su padre, del que estaba distanciado. Sin embargo, alguien a quien Charlie no ha tenido en absoluto en cuenta, su hermano mayor Raymond, recluido en una institución médica, recibe toda la fortuna del testamento. Raymond es un autista con capacidad mental limitada en algunos aspectos, pero con dotes de genio en otros. Número 2. Rounders de 1998. Mike Nirmont, además de estar estudiando derecho, es un rounder, es decir, un jugador de cartas de los que nunca pierden. Cuando su mejor amigo, Les Gusano Murphy, sale de la cárcel y descubre que sigue debiendo una importante cantidad de dinero a un peligroso delincuente, decide volver a jugar, a pesar de las advertencias de su novia y de su mentor en la universidad. La partida de póker en la que se propone participar para ayudar a su amigo se disputará con algunos de los jugadores más siniestros de la ciudad, entre los que se encuentra el perfido Tendik AGB. Número 1. Casino de 1995. Las Vegas, 1973. San Martin Rothstein, un profesional de las apuestas, es el eficaz director de un importante casino que pertenece a un grupo de mafiosos. Su misión es controlar el funcionamiento del negocio y garantizar que la corriente de dinero que va a parar a manos de sus jefes siga fluyendo. Las Vegas es un lugar ideal para millonarios y políticos, pero es también lugar de paso de taures, prestamistas, traficantes de drogas y matones. Un día el violento Nicky Santoro, al que sus jefes han encargado que cuide de Sam, llega a Las Vegas con la intención de quedarse. Si te gustó el vídeo sobre las mejores películas de casinos, dale me gusta y suscríbete. Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de vídeos. Hasta la próxima.